hola a todos hola pues estamos a punto de salir con los perros al campo y viene conmigo sebastián donde vamos a tener una aventura en bicicleta con los perros si has visto los vídeos anteriores tú sabes que hace dos años que que grabé un vídeo con papá yendo la bicicleta la última vez hace dos años entonces toca ya toca tener otra aventura en el campo vale entonces nos vamos venga 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 perros perros por todos lados perros por todos lados a ver llevo una braga y un gorro pero no hace tanto frío pero sí a veces sí a veces no hoy no hace tanto frío pero no tampoco hace calor tampoco hace calor vamos qué tal sebastián bien me alegro allí va dani y douglas a toda la velocidad muchas veces después de hacer caca los perros corren así como una alegría de estar más ligero supongo con menos peso y el problema que tenemos es que pronto va a ser de noche como la última vez que me vi en las bicicletas ¿era de noche? ¿era de noche? ah sí sí la última vez que salimos ¿verdad? sí era era más o menos las 7 sí eran las 7 y bueno llegamos a casa y era de noche espero que no veamos a nadie porque estoy con la cámara una con una mano y dos perros sueltos a veces vemos a Dani con sus perros y siempre es difícil Danae con otros perros Danae se porta muy mal Douglas no Douglas quiere besar y abrazar a todo el mundo Danae quiere matar a todo el mundo no sé por qué no con la gente ladra ladra mucho pero a veces con los perros se pone tan nerviosa que se pone a morder pero no morder a abrir la piel morder a avisar es decir eh 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 aquí no pero asusta Sebastián ¿no quieres cambiar de mancha? estás en en primera marcha mejor así ¿no? mejor digo yo yo con un motor es Douglas ya haciendo sus necesidades muy bien ¿eh? uh sí es que ha pasado un tractor y estaba abriendo paso un poco y ha roto unos árboles hace mucho que no he caído de mi bicicleta de hecho la última vez que me caí fue contigo Sebastián cuando nos nos caímos los dos ¿te acuerdas? y no hace tanto que yo me caí ¿no hace qué? no hace tanto que yo me caí ah te caíste jajaja sí bueno es lo que pasa estamos en el campo se cae de vez en cuando oh mira ah es Dani es justo lo que decía vale voy a arreglar esto Dios qué difícil no hemos podido verlo pero estos dos Douglas se ha portado fenomenalmente bien no se ha ido a por los perros de Dani Dani allí con sus perros pero Dani se ha ido corriendo dando brinquitos no volvía fue muy mal Dani muy mal muy mal vamos a ir a la charca a la charca ok vamos a la charca casi te caes cuidado por aquí hay una charca donde beben las ovejas viene el pastor hay muchas charcas y son todas hechas a mano y para las ovejas porque las ovejas vienen bueno por todos esos campos a pastar y pastar creo que se llama el verbo y vienen con el pastor me acuerdo me acuerdo que me he ido a este sillo con un amigo veniste aquí con un amigo si con quien no me acuerdo su nombre pero pero yo he visto esto cuando nos hemos perdido los dos no no esta charca no estabas en la otra la charca de arriba esta es esta es la charca de abajo esta es la charca ahora no queda mucha agua estaba llena hace bueno antes del verano estaba llena pero ahora todavía queda bastante pero luego va a venir la lluvia va a venir la lluvia y se va a llenar otra vez ¿cuánto tiempo Sebastián llevas con esa bici ahora? más o menos lo tenía como tres o dos años pero cuando lo monté hace un año ah sí sí dané me vas a tirar cuando están cazando y hay disparos y siempre cuando hay disparos me viene ella porque tiene miedo y se pone así cada vez no dané sí lo has tenido tres años pero solamente en el último año hemos estado porque era demasiado grande ¿verdad? para ti sí ajá ¿y te gusta ir por el campo en la bici? sí me gusta muy dané ¿y te gustaría tener un motor en la bicicleta o prefieres ir? no, no me gustan motores ¿no? no ¿quieres ir como Dios manda? no no quiero como no quiero que llueva cuando estoy afuera y ¿y qué? que va a pasar si llueve ha llovido un montón de veces con esta bici y no pasa nada pero sí se puede fundir el motor no quiero que se funda y no quiere ir muy rápido vale pues no entonces no para la navidad ese regalo no vale vamos a seguir un poco vale vamos a hacer una comparación con la palabra en inglés la palabra en en español o lo que hacía hace el otro vídeo que sí sí en el otro vídeo por ejemplo allí arriba vemos un tractor tractor pero en inglés tractor entonces ¿cuál te suena mejor? tractor o tractor tractor ¿prefieres el inglés? sí y a ver entonces vamos montaña o mountain puede dar punto a los dos ¿los dos? sí te gustan ¿no? a los dos me gustan ¿campo o countryside? campo countryside es grande oh pero suena a mí me gusta countryside cielo o sky 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 ¿por ser corta la palabra? no porque porque así me gusta pero sabes cielo puede ser sky o heaven entonces es una palabra bonita en mi opinión vale vamos a dar la vuelta Sebastián porque hace frío Damián ya está aprendiendo sus idiomas y hace la misma cosa que hacía Sebastián que es él dice muchas palabras con un acento americano por los vídeos entonces él dice Daddy can I have some water él dice water que es muy común prefiero water water sí 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 entonces ya se ha acabado la aventura y vamos a ir a casa porque casi es de noche adiós adiós nos vemos la semana que viene chicos bueno aquí estamos ya hemos llegado y estábamos hablando de caer de la bici y ¿qué pasó? Sebastián chocó contra mí con su bicicleta y esta cosa esta cosa se quedó pillado con mi manillar nos caímos los dos al suelo pues no fue eso no fue el problema el problema fue que mi pie se quedó atrapado en en el pedal ¿vale? en la la cosa del pedal yo me caí encima de de Sebastián entonces yo estaba encima de él pero no podía no podía moverme Sebastián no podía salir yo no podía sacar mi pie del pedal qué lío estuvimos que cinco minutos en el suelo intentando salir pero sin posibilidades poco a poco y fue su culpa su culpa chocó contra mí y también bajaba por la cuesta y decía pues no me siento culpable porque me gustó bueno entonces ya pero estamos en casa estamos bien ya todo bien me duele un poco la rodilla y le duele a Sebastián la rodilla también pero bueno estamos bien hasta luego y adiós me duele un poco y